10.000 personas que tenemos... Es más suave el inglés. Bueno, y entonces... Entonces, este, con Hugo del Carril, éramos muy amigos, sí. Y cuando ella llegó, y llegó, y llegó, y todo el mundo se hizo un silencio, ya las luces se encendieron todas, y este es mi delito. La cachetada no existió jamás. Ah, bueno, que lo sepan los argentinos, porque insisten todavía con... No, no tienen derecho a insistir. No, nunca, jamás. A mí hay gente que me discute, me dice, pero sí es verdad. Pero yo con esta estatura, ella era bastante más alta. Sí, sí, era más alta, sí. No hacía falta mucho para ser más alta que yo, pero era fuerte una muchacha, ¿no? Y entonces, yo dije, cuando yo ya estuve en el trío, a formar el trío que íbamos a grabar, y me dice, buenas tardes. ¿Le dijiste vos? Con un... me doblé todo lo que pude, ¿no? Sí, sí. Ese fue mi delito. Ajá. Ese es todo el daño, y que después dijeron que yo era de una cachetada. Sí. Nunca existió, ¿eh? Esto es histórico, señores. Sí. Y, bueno, me aplaudí, porque es verdad, hizo todo. Se levantó. Me se sentí, dijo todo. ¿Y cómo reaccionó Eva? ¿Cómo reaccionó ella? Y ella... Ella reaccionó, este... En fin, no tenía nada que decir, no podía decir nada. No dijo nada en ese momento. Ella, este, se hizo las manos así. Ah, sí. Y se miró para un lado, miró para el otro, y, este, con ese fregadero de las manos, se calmó, y entonces, bueno, vamos, no sé qué, pues, papá, ahí ya empezó la filmación. La filmación. Ajá. Así que eso fue todo. Sí. Eso fue todo. Sí. No existió la cachetada, entonces. No. Pero la gente quiere que haya existido. Hay gente que le, viste, que es folclórico, como digo yo, e insisten con que sí, con que ha existido. Y yo les digo, no, no, no ocurrió el hecho, no pasó. No. Vos me lo contaste hace mucho tiempo. Y además me contaste, cuando estabas escribiendo tu libro, que llegaste a ese momento de la presunta o supuesta cachetada y que no podías seguir escribiendo, lo que te costaba escribirlo, ¿no? Ese capítulo, ese momento. Viene. Esa situación, más que nada. Que te costaba escribirlo. Bueno, yo te digo una cosa, este, lo escribí, lo escribí. Si está escrito, es mi palabra. ¿Qué? ¿Necesita el corte? Bueno, voy a, está muy lindo. Falsos e hipócritas. Entonces, eh. Bueno, voy a, está muy lindo.